De viento y solitarios es un show intimista salido del corazón. Forma parte básicamente de mi esencia porque conjugo tres ramas artísticas. Como lo es la música principalmente, los textos y la pintura. Y digo pintura porque a lo largo del show voy desarrollando una obra pictórica en vivo. De viento y solitarios es un show que es basado en música argentina puntualmente. Con temas de mi autoría y de otros compositores. Abarca desde el tango, las canciones, la tonada, alguna zamba conjugado con los textos y por supuesto con la pintura. Es verdaderamente una experiencia para vivirla. Amén. Amén. Suena un piano La luz está sobrando Se hace noche de pronto y sin querer Las sombras se rinconan evocando a Griseta A Marina, a María Esther Las sombras que esta noche targó el tango Me obligan a evocar la vida en bien Bailemos que me duele estar soñando Con el brillo de su traje de satélite Quien pena en el violín de voz sentimental Cansada de sufrir se ha puesto a sollozar así Tal vez será el rumor de aquella que una vez De pronto se durmió Tal vez será su voz Tal vez su voz no puede ser Su voz ya se apagó Tendrá que ser no más mi propio corazón